Mi consuelo Mi consuelo Yo nunca podré olvidar aquellas horas felices Y hoy te me encuentro solo pasando este momento triste Yo nunca podré olvidar aquellas horas felices Y hoy te me encuentro solo pasando este momento triste Como quisiera volver a tu lado mi consentida Y estrecharte nuevamente en mi brazo toda la vida Como quisiera volver a tu lado mi consentida Y estrecharte nuevamente en mi brazo toda la vida Y de mi mambo Yo nunca podré olvidar mi cielo con fiel cariño Y hoy me mando a tu recuerdo de pena y martirio Yo nunca podré olvidar mi cielo con fiel cariño Y hoy me mando a tu recuerdo de pena y martirio Y hoy me mando a tu recuerdo de pena y martirio